Esta es la nueva flota de buses de la Ruta 655-A, la cual se moviliza desde Ciudad Arce hacia El Poliedro y viceversa. Estos tienen la capacidad para 23 pasajeros sentados, además cuenta con beneficio de seguridad como cámara de circuito cerrado y acceso para personas con discapacidad. En la entrega participaron autoridades del Ministerio de Obras Públicas y el Vice Ministerio de Transporte. Está llegando una suma de inversión total de 6.6 millones. Son unidades que, como mencionaba, son año 2023, marca Higer y que pueden llegar a transportar hasta 23 pasajeros. Vemos que tienen todas las condiciones de seguridad, tienen las cámaras de circuito cerrado, tienen diferentes elementos que van a proveer un poco más de confianza también a los usuarios y eso es lo que estamos buscando nosotros también. Vemos que aquí tienen a la red o a la flotilla de conductores también, todos están uniformados, quiero felicitarlos por eso. Esperamos también que el servicio se preste de una manera adecuada, con respeto siempre hacia los conductores, hacia los pasajeros y pues muchísimos ánimos y muchas felicitaciones. Gracias. La flota de nuevos buses llega después de 14 meses en que la empresa sufrió la quema del 70 por ciento de las unidades. 14 meses que se nos quemó el 70 por ciento de las flotas, como también nuestras instalaciones, que emocionalmente y económicamente nos debilitó como empresa. En esos momentos difíciles no hallamos una respuesta o qué hacer ante el lamentable siniestro. Pero Dios ha sido fiel y nos puso las personas idóneas para poder resurgir de las cenizas y salir a flote. Esperamos, primero Dios, prestar un servicio de calidad a nuestros clientes usuarios, que es a quienes nos debemos. Un aproximado del 70 por ciento de la población de Ciudad Arce utiliza el transporte público para movilizarse según datos del Viceministerio de Transporte, por lo que de acuerdo con las autoridades, la dotación beneficiará el servicio adecuado para los usuarios. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores. ¡Gracias!